No, pero la que hiciste una giratoria no... Acuérdate que ahí la... La vaina del remate no... No te da... Tú puedes meter la giratoria y te quedas ahí Te quedas ahí... No sé que es que te empiezas la vaina Que pasa eso... O sea, aquí no es ninja Cómo te escapa con el teléfono Pero sin embargo... No te da... ¡Ay! 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 Cabal... Wins! ¡Fight! Mira esto, usted gana nada más Me rebota en la esquina Fight 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 Cyrax wins